Las aportaciones extraordinarias se suelen confundir con los adelantos de pago o abonos a capital, pero son totalmente diferentes. Estas aportaciones se refieren al dinero extra que los derechohabientes pueden aportar a su subcuenta de aportaciones voluntarias. Pero entonces, ¿la subcuenta de aportaciones voluntarias y la subcuenta de vivienda son lo mismo? Para nada. La subcuenta de vivienda está compuesta por las aportaciones que realiza el patrón por obligación. La subcuenta de aportaciones voluntarias, como su nombre lo indica, está compuesta por aportaciones que realiza el derecho habiente voluntariamente. Estas pueden ser transferidas a la subcuenta de vivienda con el debido consentimiento del derecho habiente para poder obtener un mayor crédito. Con las aportaciones extraordinarias podrás precalificarte en menor tiempo, además de que aumentarás tu capacidad de compra al momento de adquirir un crédito con Infonavit. Y en caso de no utilizarlas para un crédito, podrás retirar tu ahorro junto con los rendimientos que se hayan generado en una sola exhibición al momento de tu retiro o cumpliendo 60 años. Los requisitos para realizar aportaciones extraordinarias son contar con tu número de seguridad social, clave única de registro de población, registro federal del contribuyente, un correo electrónico y un teléfono celular. A continuación, te comparto los pasos para realizar las aportaciones extraordinarias desde mi cuenta Infonavit. Primero, debes ingresar al portal mi cuenta Infonavit. Una vez estando adentro, deberás de dar clic en el apartado que dice mi ahorro y elegir la opción haz aportaciones extraordinarias. Después, deberás ingresar los datos que te solicitan, elegir el monto que vas a aportar y así la ficha de pago se enviará a tu correo registrado. Es importante mencionarte que puedes realizar las aportaciones que consideres siempre y cuando la suma mensual no exceda el 5% de 25 salarios mínimos vigentes, es decir, $5,384.60. ¿En dónde puedo realizar los pagos? Bancas electrónicas, cajeros automáticos, ventanillas bancarias y aplicaciones bancarias. Los pagos se verán reflejados en un plazo no mayor a 72 horas. Se puede validar con el resumen de movimientos desde el portal Mi Cuenta Infonavit. En caso de que no se vean reflejadas, deberás comunicarte al Infonatel o acudir directamente a la oficina más cercana a tu entidad. Espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, dejar tu like, comentarios, dudas o sugerencias de algún tema que te interese.